Música Música Me dijo ponte mascarilla, yo me puse la de leather Don't touch me, yo me puse la de Freddy Voy detrás del rote man, fuck you Pennywise Yellow with the stone man, brother don't cry You ever dance with the devil in the pale moonlight In the pale moonlight No lo digas a la primera, te cambiara la cara Como a carro en la tercera, right La sangre no es igual, no empeza la noche Y ya se como va a acabar D1, Scandade, I'm Candyman Podete escucharme, algo va a margar De Freddy James, la de Naime Soy la mirada pobre en los ojos de los panes Bailando con el diablo a la luz de la luna No traje caramelos para repartir La noche de los muertos derramo en la tumba Brindo por todo aquel que dejó de existir Bailando con el diablo a la luz de 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 En el diablo la luz de la luna Moviendo el esqueleto al lado de una bruja El niño sale de casa y el muerto deja la tumba He recogido en mi coche a la niña de la curva Abajo en el portal un loco con un nacho Está bebiendo tequila con zumo de cucaracha Huesos y calaveras, hay velas y calabazas Tiene la cara sin rostro y una mira que amenaza Hay gritos en las calles, siluetas en la sombra En ese parque en lo oscuro, niña saltando a la comba No temas nunca los muertos, asústate de los vivos Tantos hijos para suelto que se quedó sin castigo Quiero enseñar el infierno, estás a salvo dormido Porque esta noche el diablo quiere probarle contigo Aquí abajo todos flotan y tú también flotarás Cuando vuelvas a casa mira quien llevas detrás Bailando con el diablo a la luz de la luna No traje caramelos para repartir La noche de los muertos derramo en la tumba Grito por todo aquel que le jode mi chif Who wants come baby, wants come baby, wants come baby I'm coming around Who wants come baby, wants come baby, wants come baby Who wants come baby, wants come baby, wants come baby Who wants come baby, wants come baby, wants come baby Who wants come baby, wants come baby, wants come baby I'm coming around ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!